Quiero comentarles una cosita gente, estoy ahora mismo en directo en la plataforma de Twitch, haciendo directo de la apertura de mi servidor, es el show de Kidman, viene como ya vieron en el video pasado, estaba demostrando un poco lo que es el Kidman, para las personas que quieran participar en un rango que voy a sortear, vamos a sortear 3B, va a haber rango extreme por 7 días gratis, si quieren venir a jugar la apertura, voy a dejar el link del Discord para que se postulen para staff de paso, posiblemente abrimos una postulación de staff, participen del rango que voy a sortear en este video, solamente comenten en hashtag Minelav y vengan al directo que voy a estar jugando ahora mismo el show de Kidman de mi servidor. La IP es play.minelav.es y voy a estar en twitch.tv.lybanark, en la cual vamos a estar haciendo cuando el show, le voy a estar haciendo fall trap y muchas cositas para toda la gente, la voy a ayudar obviamente, así que si quieren conectar, rápido vengan ahora mismo en directo, es ahora mismo porque acaba de prender el trick. Dejen su like gente para que el video sea recomendado, de paso vengan mucha gente y de paso participen del rango para que los demos ahora mismo en directo. Quiero recordar a la gente que tenga suscripción Prime lo que es en Twitch, me puede regalar la suscripción y le estaré dando un rango permanente. O me pueden donar VIP y también van a tener rangos en el servidor. ¡Gracias! ¡Gracias!